bienvenidos a su canal de youtube español en casa el día de hoy vamos a tener la reseña de un libro maravilloso un gran clásico de la literatura universal y vamos a tener la reseña de frankenstein escrito por la gran escritora Mary Shelley si déjame decirte que el libro me sorprendió no es para nada lo que yo pensaba todo el mundo dice que frankenstein es un libro de ciencia ficción pero en mi opinión realmente no es eso tenemos una imagen muy equivocada de esta obra de Mary Shelley y en este tutorial te va a quedar súper súper claro porque digo que tenemos un concepto muy distorsionado de frankenstein en realidad la novela sorprende es muy diferente a lo que yo pensaba y está súper lejos de ser un libro de horror todo lo contrario es un libro muy humano aborda temas muy humanos temas que nos preocupan a todos como la creación la vida el control sobre la vida el poder de la ciencia es un libro realmente que conecta mucho contigo conecta mucho con la criatura y en todos los aspectos me sorprendió me encantó totalmente diferente a lo que yo creía debido a que no me gusta la literatura de terror me había privado de leer frankenstein y me alegra que finalmente haya salido un poco de mi zona de confort y le haya dado un chance porque vale muchísimo la pena antes de continuar quisiera invitarte que si es la primera vez que estás viendo un vídeo en mi plataforma educativa por favor te suscribas a mi canal ya que tengo nuevos tutoriales de español todos los días y esta semana voy a estar sacando varias reseñas de libros grandes clásicos de la literatura universal que muchos de ustedes me han estado solicitando entonces vamos a hablar un poquito acerca de mary shelly como la vida de mary shelly impactó directamente en su gran obra frankenstein vamos a hablar de qué trata el libro vamos a hablar un poquito de los personajes de los temas que intervienen en el libro te voy a dar mi opinión sobre el libro y realmente creo que vamos a disfrutar mi pues me va a encantar hablar de un libro que me gustó tanto entonces vamos a hablar un poquito de mary shelly mary shelly fue una escritora muy revolucionaria para su época se considera que ella es la que inició el género de la ciencia ficción y es importante mencionar que esta autora que vio en el siglo 19 fue muy importante porque en el momento que mary shelly publicó frankenstein había mucho machismo en el gremio de la literatura y era muy difícil que a una mujer le publicaran una obra de este tipo porque se consideraba que las mujeres debían escribir libros más como mujer cita no estoy criticando mujer citas estoy diciendo la realidad como en esa época las mujeres no podían hablar de todos los temas sino que debían hablar de temas que eran considerados para mujeres entonces para mary shelly fue muy difícil la publicación de frankenstein de hecho para que ustedes sepan cuán difícil fue cuando ella tuvo lista su libro apenas con 18 años que es un dato que me sorprendió o sea como esta mujer con 18 años pudo escribir este libro tan intenso sorprendente resulta que mary shelly tuvo que visitar muchas casas editoriales y todo el mundo le decía que no que ese era un libro inapropiado para mujeres porque frankenstein como vamos a ver más adelante trata de temas muy profundos muy muy profundo el dominio sobre la vida sobre la creación la historia de adán y eva la soledad la tristeza la necesidad que tenemos los seres humanos de recibir cariño y afecto entonces nadie quería publicarle el libro a mary porque ella era mujer y fue un hito de hecho la publicación y quiero que sepan que ella lo tuvo que publicar bajo un pseudónimo un pseudónimo masculino porque ninguna casa editorial quiso hacer la publicación pero resulta que mary shelly era hija de dos escritores muy famosos y ella le pidió ayuda a su padre para que la apoyara en sacar un segundo tiraje donde estuviera su nombre porque para un escritor es muy importante cuando se publica una obra ver tu nombre en esa obra obviamente entonces mary estaba sufriendo mucho porque entre otras cosas había tenido que publicar el nombre bajo un pseudónimo y su esposo que también era reconocido dentro del mundo de la literatura que era percy un poeta muy famoso le había hecho el prólogo a frankenstein entonces la gente comenzó a decir que frankenstein era una obra del marido de mary shelly de percy y eso a mary le dolía porque esa era su obra su gran obra entonces con la ayuda de su papá puede sacar un segundo tiraje miren qué datos tan curiosos no descubrimos sobre frankenstein investigando un poquito en google y resulta que ella con la ayuda de su papá logra tener un segundo tiraje donde finalmente ella logra ver frankenstein by mary shelley y eso fue un gran logro para ella como escritora y en sentido general para todas las mujeres de la época porque a raíz de la publicación de frankenstein las editoriales comenzaron a ver nuevas opciones de obras escritas por mujeres entonces esto es una obra importante en muchos sentidos porque fue la primera obra importante o de las primeras obras importantes que se le publicó a una mujer y porque frankenstein tiene mucho de la vida de mary shelley o sea en frankenstein tú sientes en muchos capítulos dolor tristeza debo confesar que hay algunos capítulos en los que lloré porque generé mucha empatía con la criatura y aquí viene otro gran mito que tenemos de frankenstein creemos que frankenstein se refiere a la criatura y no es cierto frankenstein de hecho es el nombre de victor frankenstein del científico que crea la criatura y no hay ningún momento en el libro miren que me lo leí todito no hay ningún momento en el libro en que le llamen a la criatura frankenstein lo que pasa es que la cultura popular ha creado como ese mito otra cosa interesante es que no se llama frankenstein se llama frankenstein o el moderno prometeo y esto es porque mary shelley se inspiró en la historia de prometeo que le había robado el fuego a los dioses para dar solo a los hombres y zeus lo había castigado lo había castigado lo había atado a una isla y mandaba un águila todos los días a que se comiera a que le comiera el pecho del hígado de hecho y todos los días el hígado se regeneraba y todos los días prometeo volvía a sufrir esta desdicha entonces la analogía que hay porque ella le pone el moderno prometeo porque así como prometeo le robó a los dioses el fuego victor frankenstein le roba a la ciencia el poder sobre la vida esa es la analogía que hace la autora y por eso se llama frankenstein o el moderno prometeo y otra cosa muy importante es que mary shelley tuvo una vida súper desdichada pobrecita o sea le pasó de todo y esa vida dura ella la volcó indudablemente en esta obra porque hay pasajes que de verdad te emocionan hasta las lágrimas o sea lo que vive la criatura es súper fuerte y resulta que mary shelley tuvo una vida desdichada desde el comienzo su madre era una escritora muy famosa que defendía los derechos de las mujeres y muere después de dar a luz a mary shelley la hermana de mary shelley se suicida mary shelley se enamora de un hombre casado que estaba casado y que iba a tener un hijo y resulta que luego la esposa cuando se entera del escándalo de la relación de percy con mary shelley se suicida entonces o sea de los cuatro hijos que tiene tres se le mueren entonces definitivamente mary shelley le pasó de todo y ese sufrimiento lo ves reflejado en esta gran obra frankenstein que de verdad prácticamente no se siente y de qué trata frankenstein bueno pues la obra inicia de hecho con un marinero un marinero que había tomado la decisión de encontrar una ruta alterna al polo norte entonces él estaba haciendo una expedición y le escribía cartas a la hermana contándole cómo iba el trayecto y un día este marinero que se llamaba walton le cuenta a la hermana en las cartas que han visto como la figura de un hombre pero de un hombre muy alto en el hielo en un trineo y que luego han encontrado a otro hombre y que lo han recogido ese hombre que encuentran es nada más y nada menos que victor frankenstein y esta técnica literaria me gustó mucho porque hay varios narradores dentro de la historia o sea no es una estructura lineal sino que primero comenzamos con walton que comienza contando su propia historia pero ahí se engancha la historia de victor frankenstein y luego termina hablando la criatura entonces este manejo de narradores diferentes me gustó porque en ningún momento te pierdes o sea es súper claro quién está hablando y se siente muy bien ese cambio de narrador entonces resulta que victor frankenstein está bastante enfermo demacrado ellos lo recogen en el barco y es así como victor comienza a contarles su historia y cuál es su historia victor le cuenta que él nació en una familia acomodada que sus padres lo querían mucho le dieron muchísimo cariño que él tiene dos hermanos y una hermanastra bueno o una niña que sus padres adoptaron llamado elisabeth de la cual es él está enamorado y le cuenta pues lo maravillosa que es elisabeth como su familia la adoptaban como va contando el toda su vida no entonces su mamá muere porque se enferma y entonces elisabeth asume el cuidado de sus hermanos y a víctor lo mandan a estudiar a la universidad entonces en la universidad víctor se siente apasionado por el estudio de la medicina de la biología y se convierte en un hombre de ciencia en un científico y en todos sus descubrimientos y a través de todos sus estudios él descubre cómo infligirle vida a algo que no lo tiene o sea él descubre cómo encender la llama de la vida a través de sus descubrimientos y entonces él comienza a se lanza en la creación de su famosa criatura para eso desentierra varios cadáveres toma parte de los cadáveres lo une y crea un monstruo de grandes proporciones mucho más alto que cualquier hombre con las características del hombre pero deforme obviamente porque él había unido partes de diferentes cadáveres y a través del manejo de la electricidad él logra darle vida a la criatura pero esta criatura cuando él la ve se horroriza porque se da cuenta de que ha creado un monstruo y entonces la abandona y la criatura huye realmente el personaje de victor frankenstein no me gustó para nada no hice nada empatía con él me pareció un científico irresponsable y un creador irresponsable porque después de haber creado a la criatura simplemente la dejó la abandonó a su suerte sin enseñarle nada sin hacerse cargo de su responsabilidad y resulta que hay otro mito que también tenemos sobre frankenstein que es que la criatura era mala y no era así es una criatura que te enternece o sea siento una pena enorme por él porque lo único que quería era amor era cariño era tener una persona que lo quisiera y debido a su deformidad física nadie lo quería entonces víctor le va contando que cuando vuelve a su apartamento la criatura ha escapado entonces un amigo comienza a cuidar a víctor porque él se había obsesionado tanto con la creación de esta criatura que él se olvidó de comer se había puesto delgado pálido cae con mucha fiebre entonces el amigo lo cuida y ya cuando le está un poco mejor le llega una terrible noticia y es que han asesinado a william a su hermanito y entonces víctor obviamente se embarca a irse con su familia para ayudarlos a hacer frente a esta situación pero él decide entonces que va a ir donde su familia a ver qué fue lo que le pasó a william y resulta que cuando él va a ver a su familia le parece que en la oscuridad ve al monstruo entonces él comienza a sospechar que william fue asesinado por la criatura entonces resulta que víctor frankenstein está casi completamente convencido que el asesino de su hermanito es la criatura es el monstruo que él ha creado pero resulta que condenan a justin que era una criada que ellos tenían y a la que querían mucho del asesinato del niño obviamente víctor frankenstein no cree que fue justin pero debido a que encuentran una joya que pertenece al niño creen que justin es la asesina y al final la matan entonces víctor está completamente convencido de que justin es inocente pero ya no hay nada que hacer la han condenado la han matado y entonces resulta que la criatura busca a víctor frankenstein y lo busca y entonces cambiamos de narrador porque entonces víctor comienza a contar la historia de la criatura quien le empieza a decir que fue lo que pasó desde ese día que él escapó entonces la criatura le cuenta que él huyó y que al principio no podía ver bien porque era como un bebé recordemos que la criatura aunque había nacido de partes de diferentes personas era como un bebé entonces le cuenta a su creador que al final es como su padre y aquí ven lo duro para la criatura que su propio padre lo rechace y eso es algo que está muy presente dentro del libro yo no sé si en cierta manera Mary Shelley quiso aquí contar un poco el rechazo que ella sintió por parte de su padre cuando ella decidió irse con Percy no lo sé pero sí esto es un tema que está muy presente y es el odio que le tiene el monstruo a víctor frankenstein por no haberlo querido o sea porque al final víctor frankenstein era su padre pero él lo había repudiado lo había rechazado entonces la criatura le cuenta cómo conoció el frío el hambre cómo conoce el fuego le llama mucho la atención y cuando lo toca se quema entonces le va contando cómo él va conociendo el mundo solito porque víctor frankenstein condenado o sea no me gustó para nada este personaje me molestó muchísimo durante toda la obra es un personaje que no me gustó no hice empatía con él pero sí con la criatura cuando él le dice que lo único que quería era alguien que lo quisiera entonces él lleva una cabaña y en esa cabaña hay una persona que al verlo se horroriza y huye entonces él comienza a darse cuenta de que su aspecto físico causa rechazo en los demás que la gente le tiene miedo y entonces resulta que él llega a un pueblito y se mete en una casa que tiene un cobertizo y ahí vive una familia entonces él está muy curioso por comprender cómo actúan los humanos y entonces él se queda viviendo en ese cobertizo escondido y así comprende cómo se da la interacción social entre las personas entre las familias resulta que la familia era pobre tenía necesidades económicas y Félix que era el sustén de la familia siempre estaba buscando leña, madera entonces Frankenstein le encanta a esta familia o sea se enamora por así decirlo de la dinámica familiar él quisiera hablarle a la familia pero tiene miedo de la reacción que va a tener la familia entonces él le cortaba leña y se la dejaba a Félix para que él pudiera tener acceso a la leña y Frankenstein pasaba todo el día viendo a la familia y así comprende cómo funcionan los roles dentro de una sociedad y resulta que el patriarca de la familia era ciego y eso será importante más adelante por un acontecimiento que ocurre que marca la vida de la criatura entonces resulta que llega una invitada que se queda con la familia y que no hablaba su idioma entonces la familia comienza a enseñarle a esta muchacha a hablar su lengua y como la criatura siempre estaba atenta viendo todo lo que pasaba en la familia es así como ella aprende a hablar porque recordemos que Victor Frankenstein nunca le dio ni cariño nunca le enseñó nada, nunca le enseñó el mundo o sea la criatura era como un bebé y hay unas reflexiones bien profundas y bien tristes que él hace porque resulta que un día él encuentra un baúl y ahí encuentra varios libros y entre otras cosas encuentra las anotaciones de Victor Frankenstein y es ahí donde él se da cuenta que su creador es Victor Frankenstein y entonces resulta que él lee sobre el diablo que fue desterrado del paraíso por Dios y él se siente identificado con la figura del diablo porque él siente que su creador también lo ha desterrado y no lo ha querido entonces vemos toda esa soledad por parte del monstruo que no es malvado esto es bien curioso el monstruo no era malvado, es la reacción de las personas es el maltrato que recibe de las personas lo que lo vuelve malvado pero en esencia él era bondadoso o sea que si, la teoría del libro es que si a él le hubieran dado cariño él hubiera sido bueno pero como todo el mundo lo golpeaba, lo maltrataba por eso es que él se vuelve malo debido a la influencia de la sociedad no porque él fuera malo entonces él le toma mucho cariño a esta familia y un día toda la familia sale y se queda solo el patriarca entonces Frankenstein, bueno o no Frankenstein la criatura es Frankenstein porque como les digo Mary Shelley nunca le llama Frankenstein sino la criatura, el monstruo, así le dicen entonces él decide entablar conversación con el patriarca porque él necesitaba hablar con alguien él quería tener amigos él quería tener un compañero alguien con quien hablar y entonces como el patriarca era ciego él no tiene miedo de que lo rechace pero cuando está hablando con el patriarca llega el resto de la familia las mujeres gritan asustadas Félix lo golpea con piedras, con palos y entonces Frankenstein decide huir y decide buscar a Víctor para pedirle que le cree una pareja por eso él busca a Víctor porque quiere que le cree una compañera pero resulta que cuando él va a buscar a Víctor se encuentra con su hermanito y él no quiere matar a William lo que quiere es hablar con William o sea lo que quería era acercarse a William pero el niño cuando lo ve deforme se asusta y entonces dice el nombre de Frankenstein y cuando la criatura oye ese nombre se llena de ira, de odio porque él culpaba a Víctor Frankenstein por haberlo traído a un mundo donde todo el mundo lo odiaba donde nadie lo quería y entonces en ese momento él mata al niño pero no porque él quisiera o sea fue un momento de ira entonces él está contando todo esto a Víctor Frankenstein porque él quiere que Víctor le cree una compañera él le dice que todos los humanos tienen una compañera y aquí viene un poco el mito de Adán y Eva que Dios le creó una compañera a Adán para que no estuviera solo entonces de igual manera la criatura le pide a Víctor que le cree una compañera y que si lo hace le promete que no le va a hacer daño a nadie de su familia le promete que se va a ir a Sudamérica con esa pareja y que nunca va a volver Víctor piensa que es justo lo que le está pidiendo la criatura y decide crearle una compañera pero en el momento en que ya el cuerpo está creado y él le va a infingir vida a través de una descarga eléctrica creo yo no quedan muy claras algunas de esas cosas pero la cosa es que le iba a dar vida él piensa que es peligroso crear una criatura porque se pueden reproducir y si se reproducen y tienen monstruitos entonces pueden querer destruir a la humanidad y en ese momento él destruye a la pareja de Frankenstein bueno o del monstruo y el monstruo se enfurece y le dice que él va a pagar lo que ha hecho porque él le prometió que si le creaba la compañera iba a dejar a su familia tranquila no le iba a hacer daño a nadie pero como él ha hecho eso ha roto la promesa y él va a voltearle donde más le duele y entonces mata a Elizabeth y cuando mata a Elizabeth Víctor decide que va a perseguirlo por todo el mundo hasta que lo encuentre y lo mate y es en ese momento que entra Walden el capitán que entonces ve primero a la criatura y luego ve al hombre y lo recoge al final muere tanto Víctor como la criatura y la muerte del creador es también la muerte de la criatura si ustedes se fijan aquí hay temas muy profundos dentro de Frankenstein el primer tema muy profundo es la relación creador y ser creado porque Víctor Frankenstein tenía delirios de grandeza delirios de Dios entonces como él era científico él sentía que en sus manos estaba el poder de la vida y de la muerte y entonces por eso es que él decide crear a la criatura entonces se ve esa relación entre creador y ser creado esa relación un poco de cariño que busca siempre uno cuando es creado o sea cuando nosotros nacemos queremos que nuestros padres nos amen nos quieran y era lo mismo que quería la criatura solo quería amor y cariño pero desafortunadamente debido a la plasticidad que tenemos los seres humanos solamente tuvo rechazo entonces el otro tema que hay también es el mito de Adán y Eva porque la criatura quería tener una compañera alguien con quien hablar incluso en la conversación con Víctor Frankenstein que es un momento que me hizo llorar incluso él le dice que todas las personas tienen su pareja todas las personas tienen alguien de su condición de su mismo tipo que no los rechaza y que él no puede tener eso o sea que él se siente solo que nadie lo quiere que nadie lo ama y realmente yo por lo menos empaticé mucho con la criatura porque los seres humanos así somos necesitamos ser amados necesitamos ser queridos entonces ese es el otro tema que está presente la necesidad de ser amados porque aunque la criatura no hubieran sido de un hombre y una mujer tenía sentimientos tenía emociones tenía necesidades humanas y eso es algo muy bonito dentro de la obra como les digo para mí no es una novela de terror para nada para mí es una novela muy humana que toca temas muy profundos y es una novela que de verdad te llega hasta el fondo y hablando un poquito de los personajes bueno Victor Frankenstein me parece un tipo egoísta irresponsable un científico sin ética la criatura me parece un bebé con mala suerte un bebé abandonado Elizabeth es una muchacha buena dulce obviamente el personaje más importante es la criatura es un personaje fascinante porque a la vez de ser bestia en cierta manera es también muy humana y lo que nos demuestra también Mary Shelley es que en el caldo de cultivo correcto cuando una persona recibe odio maltrato no tiene cariño puede volverse un asesino como ocurre con la criatura muy recomendada está muy buena la disfrutas lloré en varias partes porque cuando ves lo humano que es la criatura y comprendes todo lo que le hacen los demás lo que le hace la sociedad te duele de verdad que hay unas partes ahí bien intensas muy recomendada Frankenstein como te digo no es para nada lo que pensaba mis esquemas se voltearon totalmente creo que la cultura popular ha distorsionado mucho esta obra que no entiendo por qué dicen que es de ciencia ficción cuando en realidad yo creo que es una novela muy humana que toca temas que indudablemente nos afectan a todos la necesidad de cariño de amor la soledad como la maldad humana nos puede transformar también en seres malvados y muy recomendada si me pides calificación le doy 10 de 10 porque está súper buena si te gustó este video por favor suscríbete a mi canal compártelo con tus amigos y familiares activa la campanita y si ya leíste Frankenstein por favor déjame saber en la casilla de los comentarios qué te pareció déjame saber si te gustó tanto como a mí o si tal vez tienes una lectura diferente porque obviamente pues todos tenemos nuestras propias ideas y puede ser que tu lectura sea diferente a la mía bye bye